Hola, soy Ludovic, componente de Botellas Vacías y esto es una entrevista para Underground Records. Yo soy Ludovic, Leonardo y para los colegas Leo y yo empecé a los 13 años, llevo 7 añitos haciendo esto y influencia un poco. Yo escribía canciones ya desde niño, ahí en inglés, me molaba mucho la música y escuché rap a los 13 ahí en el verano, el Sangre Hijo Seca y me moló mucho, me moló mucho el rap, que ya me molaba de antes, pero en español me empecé ahí a enganchar, yo era muy de escuchar maquetas y me descargaba las maquetas ahí a través de colabos y todo eso, empecé a conocer un poco ahí Underground, de toda España, variado y luego empecé pues ya a escuchar a los grandes y todo eso. Y así, poco después de empezar a escuchar rap empecé a escribir y llevo ya desde entonces. Bueno, los botellas vacías son mis colegas, mi familia de borrachos, que es un grupo que creó Haper. Eramos chavales de Galapagar, todos empezamos con 5 y tal, y quería un poco hacer un canal que apoyara a los chavales en grupo para ir subiendo, que escuchan los colegas de uno, los colegas de otro y así tener un poco más de tirón, más visibilidad. Y poco a poco nos fuimos consolidando como grupo, nos fuimos sumando y ahí, bueno, somos el Haper, el de Puntos A, Enric, Bola, Bifo, el Renzo, Fullstone, Bruce, Jesús y yo, y espero que no se me olvide ninguno, que somos muchos eso y botellas vacías pues eso, somos un grupo de colegas sobre todo, que se ha consolidado como grupo de rap y somos muchos, tenemos mucha variedad de proyectos, de estilos y todo, y pues eso, somos ahí calité, ¿no? Pues en el entorno al rap, soy muy local, soy muy de los chavales, ¿no? Los que conozco así, me he perdido un poco del panorama actual y bueno, soy escuchar, bueno, a los míos y tal, pero a los chavales que conocemos de siempre, que cada uno está haciendo, cada uno ha ido progresando, va ha ido haciendo sus cosas y bueno, por ejemplo, ahora mismo Chef Rubén, que ha sacado su maqueta, pues también me dio mucho por ahí, por el Cherru y Trapán y ese rollo y bueno, el Manu también acaba de sacar su maqueta, están todos ahí sacando maquetas y hay que estar un poco atento, ¿no? Si siempre, a veces me pierdo, pero me molesta estar ahí atento. Al resto de, con el resto de géneros, yo siempre he sido de un poco de todo, me he ido abriendo y por ejemplo clásicos como Lopite, Los Rolling, Arctic Monkeys, así, rockero un poco y yo que sé, de todo en verdad, desde folclore latinoamericano, de Nodalia de Furcade, Bellavistas, hasta el club clásico, más nuevos, más antiguos y un poco de todo. También me gusta mucho meterme en el YouTube, ponerme a buscar por ahí, perderme un poco y escuchar de todo. También basses, me gusta mucho escuchar basses, el trip hop, todo y me influencia bastante para los temas, ¿no? Que se come un poco el coco con el audio. Pues bueno, ahora es muy fácil hacer música, es muy accesible y bueno, ahora mismo hay un poco saturación, la gente tiene medios para todo, pero claro, eso es bueno, también da mucha diversidad de estilos, de arte y hay que invertir en ello porque al estar al nivel de todos pues hay que currárselo para poder destacar un poco, salir adelante y todo, pero vamos, la gente que hace música, tanto en cualquier tipo de música o de arte en verdad o como rap, pues es echarle horas, es echarle tiempo y sobre todo también escuchar mucha música, consumir mucho arte porque eso te influencia y al final te hace un poco ser coger tu estilo y ya está, en resumen es eso, echarle horas, tiempo, dedicación y consumir arte. El rap pues me ha dado, en verdad, muy buenas experiencias, he ido progresando, sobre todo el progreso es lo más satisfactorio, ¿no? De mirar atrás y decir, joder, pues esto hace un par de años no lo hacía o esto no era así, ¿sabes? Sobre todo oportunidades así puntuales, yo diría, la oportunidad que tuvimos botellas vacías de cantar en la sala Joy que estuvo reventando ahí y la sala Marco Aldani también en unos carteles muy, muy guapos que, bueno, fue gracias a Ali que siempre nos ha apoyado ahí en su grupo y fue también un punto que nos abrió un poco los ojos y nos consolidó como grupo de rap, ¿no? Porque para tomarse las cosas más en serio de forma más profesional y empezar ahí a ensayar, a preparar la puesta en escena, nos ha espabilo bastante eso y a cosas como no subir ahí pedillo al escenario, esas nos las tomamos en serio mucho más ahora, gracias a eso. Y luego en cuanto a puntos negativos yo así puntuales no tengo ninguno, un poco a mí me han pasado varias cosas, ¿no? De fiesta, de lo que sea, entre raperos, pero a causa del rap no tengo nada malo que decir. ¿Quieres que lo tome en serio? Con pocas botellas ahora tenemos un imperio, cambiamos el coger el beat por no estar entre líos, ni chupando tres mil pollas entrarás entre los míos, vénteme de chulo. Bueno, Matadero es una maqueta que yo diría que es muy personal porque sobre todo lo que tiene es tiempo, ¿no? Bueno, recoge temas desde 2014, o sea, no grabados, pero sí hechos de 2014, estilo mío, hasta prácticamente el año pasado, 2017. Y pues todo este tiempo recoge el progreso, ¿no? Digamos un poco cómo ha cambiado el estilo, un poco cada sentimiento que he tenido aquí y allá, cada forma de pensar. Y bueno, se llama Matadero porque tiene su historia, ¿no? Yo tuve que ir a currar a un matadero, no me hacía ni gracia ni nada, pero bueno, tuve que ir ahí un verano a ganar un poco de dinerillo y se me ocurrió llevar la guitarra y decir, pues yo voy a hacer, me llevo la guitarra y en mi rato libre, en Reino Unido es esto, y en mi rato libre me pongo a tocar y me saco unas canciones, ¿no? Porque yo por aquel entonces, en 2014, estaba haciendo Oh Crap, otra maqueta, y bueno, pues eso. Pero entre que ni tocaba tan bien y es una vaina de llevar la guitarra ahí, que voy a molestar ahí, pues se me quitó un poco esa idea, pero me quedé con las ganas y dije, pues me llevo un puñado de bases y me pongo a escribir temitas, me pongo ahí a hacer eso, y poco a poco tuve que volver un par de veranos más y seguí con el proyecto, lo fui cogiendo poco a poco más grande y es lo que es Matadero ahora, esa maqueta. Un poco por progresar, por hacer algo más serio, pero también un poco por la rabia que me dio, que me dejó justamente Oh Crap, que Oh Crap es eso, una maqueta pequeñita, tal, una especie de promo, y yo iba, tenía la sensación de ir avanzando y no acababa esa maqueta, ¿no? Tenía más calidad de audio, todo, más control y conocía más gente y ya la maqueta se me quedaba un poco atrás. Empezó, o sea, hay temas que tienes, están grabados con un micro de mierda, ¿no? De casco, de ordenador, y luego hay otro, ahí iba progresando y ya quería, quería sacarlo. Ahí incluso también había temas que quería sacar, de que no llegaron a salir porque no escribían o tenía problemas para grabarlos o tal, y me dio un poquito de rabia eso con Oh Crap, y bueno, yo lo saqué satisfecho con todo lo que tenía y Matadero, pues me lo quise tomar con más calma, por eso he tardado más tiempo y al cambiarlo todo, he cambiado varias cosas, es lo primero que yo tenía pensado ahí en 2014, hace ya unos cuatro años, y pues eso, era manía de querer hacerlo un poco más profesional, más grande, con más curro. Dile que se me ha pasado el año, que llegaré tarde, que si queda un hueco para mí que me lo guarde, que mi motor ya no responde y ha perdido un par de tuercas, y que he dejado la... Bueno, también en todo este tiempo yo no he estado parado, yo he estado haciendo muchas cosas y me he hecho un poco el nombre también en estos últimos años que justamente he estado haciendo Matadero y seguía haciendo temas, había temas que... como por ejemplo Dile que, que son también un poco ejercicios creativos que tenía yo, digo bueno, el tema es... tiene paralelismo de Dile que, Dile que, Dile que... y un poco estar pensando, expresar un poco las cosas que tengo que decir, pensamientos o lo que sea. Y hay muchos más temas que tengo que quise ponerlos como la 2B, que están... están acompañando la maqueta, ¿no? o me servían para, igual, salvar un poco la maqueta, estar dentro o fuera y... pues... por mis razones no... los he querido... no los he querido dentro del tracklist para que tampoco se extendiera mucho, pero... sí están vinculados a la maqueta en el modo lado B, que es, digamos, que yo suelto un single, que son videoclips, como el de lo que queréis oír, que justamente es este... es el lado B de este. Y... y bueno, me quedan todavía material audiovisual por sacar, hay otros... y con otros temas como Dile que, así más cortitos y míos personales y... que todavía tengo que sacar con... con Bruce, con mi colega Lise también, estamos ahí haciendo para montarlo y... y queda, queda, aparte de Matadero, aunque ya han salido. Te teman raperos con sus palacias, tu cerebro se atrofia, no tengo estilo, tengo un flow espacial, vaya gracia, lo de que digas que estás loca, para fumar de gratis en la fiesta y pasarte de copas. Pues, a ver, sí, es verdad que lo que queréis oír es un tema un poco hater, ¿no? Un poco de... que saco mi vena crítica, yo en verdad pues tengo mis puntos. Luego, lo que destacaría de los chavales hoy en día... pues son chavales muy, muy unidos, así gente, yo que sé, que tiene mucha diversidad, ¿no? Hay de todo, realmente, y... y eso trae cosas buenas y malas, o sea... un montón de... un montón de diferentes tiros, tendencias, la gente se moviliza mucho ahora... y eso está bien, ¿no? La juventud es mucho más comprensiva, progresa, mucho más abierta... y lo negativo, yo creo, es un poco... un poco la confrontación que hay, ¿no? Hay también tanta diversidad que hay, mucha confrontación, hay... hay intolerancia todavía entre la gente y, sobre todo, muchos... muchos jóvenes que se dejan llevar por... por eso mismo, esas mismas movilizaciones, ¿no? Que... y... y por las redes y todo, la gente se centra mucho en la imagen... Eso tiene su parte buena y su parte mala, ¿no? Tiene sus puntos y la gente cambia de actitud, ¿no? Se ha perdido un poco lo que... lo que es el... la originalidad y... y la autenticidad de uno mismo... y por eso triunfa tanto la gente que es auténtica o que es así diferente, que ese tal... pero incluso para eso... o para eso la gente lo sigue, ¿no? Eso es un poco lo... lo malo de la juventud de ahora. Pues... siempre... yo desde siempre he grabado lo mío... me he puesto a grabar desde que empecé, vamos... y he ido progresando poco a poco hasta... bueno, ahora tengo un estilo que suena mucho mejor... y... y bueno, lo... yo siempre he estado acostumbrado a eso... a grabarme yo y a editarme yo y todo... y... lo bueno de eso es que... pues es más personal, es más tuyo, le echas tu tiempo, te dedicas a ello... y sale... sale algo muy personal y muy original que... que realmente es como tú quieres... y... y... lo malo que yo diría de hacértelo todo tú es que a lo mejor te exiges de más y tal... que es más bien bueno no exigirse y todo... pero igual... te frustra un poco... cosas así... y luego... que yo qué sé... también... a la hora de grabar en otro estudio... que ya... que ya lo tengo más dominado y yo también he estado en otros... con colegas y todo... para grabar... pues... te tienes que espabilar para... porque dices no puedo estar aquí todo el día... que siempre la gente hace que te sientas cómoda, ¿no? al final has... has pagado el estudio... o... está tu colega en el estudio y... y... buen rollo pero... te tienes que espabilar y todo eso... que a mí también me ha pasado de... de decir no quiero repetir la toma o lo que sea... pero... es un poco... un poco eso... yo lo considero más bueno que... que malo... me saldría y lo tenía que intentar... y cuando el jugo de mi alma destape calma y descansa sombra del olmo... aquel árbol en el que llovió la gota del colmo... hizo brotar la gota ácida... una hierba tóxica en la zona árida entre escombros... así crítica y cronita... pues... un tema que... se me fue un poco de la olla... porque fue la base yo creo... bien... lo que me hizo hacer eso... y es así un rollo tirando a poesía... y eso significa... pues... cuando el jugo de mi alma destape calma... es cuando realmente yo esté muerto... ¿no? que mi alma esté descansando en paz... y descansa sombra del olmo... el olmo no... no tiene ninguna referencia así... realmente... un vínculo real... pero yo le doy el significado de... de que es el amor... el amor que he cultivado a través de la vida... ¿no? el árbol... lo que te queda... ¿no? una vez que ya pues la has palmado... y... aquel árbol en el que llovió la gota del colmo... se refiere a realmente... que el amor pues terminó en un momento... llegó a un punto en el que llegó a romperse... a su culmen... y realmente ya... cuando tienes tu concepto... creas tu concepto del amor... y... lo mantienes así... realmente... como... como para siempre... ¿no? ya lo tienes ahí marcado... y... lo de hizo brotar la gota ácida... una hierba tóxica... quiere decir que... que las... eh... los malos... los vicios... todo lo que fue después... a veces que... o sea... después de que... digamos... el amor para mí... se rompiera... se... se fuera un poco al garete... todo... eh... fui por un mal camino... ¿no? me hizo brotar la gota ácida... una hierba tóxica... en la zona árida... los malos sentimientos... pues se acabaron llevándome... pues a... pues a hacer tonterías... los vicios... un poco todo... y... una hierba tóxica en la zona árida... entre escombros... quiere decir pues... realmente... brotó de ahí... eh... de una... de un... leo... digamos... un sentimiento... que era prácticamente... estaba destruido... y todo eso... eso es lo que quiere decir... esos versos... Lo siento nena... no tengo un estudio en Pekín... vine con el Jorge... a coronar mi polla... grite en God Save The Queen... y como no me gusta... me cago en tu pose de skin... y aunque me rente... no soy un pimp... así que no hago rap por money... pues... bueno... sobre la ley mordaza... no sé si puedo opinar... tampoco... pero... no... totalmente... lo que todo el mundo piensa... o sea... es una... es una ley que... propia... no es propia de un estado democrático... no es propia de un... de realmente la sociedad en la que estamos ahora mismo... y... hay... yo creo que hay intenciones... realmente... que son... que bueno... se ven... hay gente que está... siendo juzgada por Twitter... está... Pablo Hasel... está siendo juzgado por... por hablar... y... y realmente... que pasa... no... o sea... está... hay descompensación... está la gente siendo juzgada por hablar... se está limitando a la gente... la libertad de expresión... la... tanto en... bueno... tanto en el rap... como en el resto de la música... que claro... se ve camuflada en eso... en la música... pero también en la tele... en todo... y... la verdad es que no... pues... tiene que cambiar... no es propio de... de los... de los momentos que vivimos... no es propia una ley que haga eso... y... bueno... justo 661... es un remake de otro tema... que se llama 661... que sacamos hace unos años también... y... un poco actualizado... realmente lo que decía en esa frase era... borras y placas quemadas... siempre me alegran... y... entonces claro... pues eso no... quería un poco criticar eso... en esta vida hay tongos... así que abre las orejas... como Dumbo... y sonreír lleno de mierda... es chungo... estamos en el fango... nadando una vez más... no quieras ser otra niña... bonita de la mano... bueno... yo... mi relación con las tecnologías es... se está también lleno de madre... yo también soy muy... yo peco de eso... estoy ahí con el móvil tal... también... me intento quitar... pero vamos... las tecnologías son buenas... las tecnologías... es un progreso... que yo también lo uso... las cámaras y todo... el portátil... estoy ahí viendo mis cosas... todo lo que... todo es bueno... lo que pasa es que claro... estamos haciendo un mal uso... que también critico ahí... ¿no? porque a raíz de la tecnología... ha cambiado la mentalidad de la gente... que se vuelve más dependiente... la imagen ahora es lo que... lo que nos mueve... es lo que digo... aquí el posterior... es lo único que se ha construido... brick by brick... que es lo único en lo que estamos... progresando... digamos... lo más visible... es lo que... se lo está currando la gente... para cosas que no tienen importancia... ¿no? que no tienen fondo... y bueno... las tecnologías... están bien... hay que hacer un buen uso de ellas... pero... pero hay que... hay que aplicárselo... hay que aplicárselo... porque luego... se te va un poco de las manos... y... y pierdes mucho... como persona... esto está lleno de sangre... y no caliente... parece que llevará... toda la vida... con la gente a la que amo... pero vamos... que el amor no se mide en los gramos... y que lo más sano... es una vida insana... con hermano... yo... mi... mi futuro no lo veo... todavía... no... hombre... supongo... yo miro atrás también... y... y digo pues... se ha progresado... en parte... y... supongo que seguiremos... progresando... en... como persona... como... rapero... como... como todo... y... bueno vamos... yo estoy aquí... empezando mi carrera... todo... espero que el futuro sea... por lo menos... próspero... eso es lo único que espero... y... siempre habrá que currárselo... para... para seguir avanzando... quiero fumar tamaño jumbo... de placa... quiero comerte el culo... a secas... quiero cocteles... en un coco... sobre una maca... guiarte contra el cabecero... dejarte con pelos de loca... sí... por supuesto... yo... acabé consolidando... el trabajo... pero... temas como... tenía un tema con rubio... que estábamos empezando... ahí hace un par de añitos... o... sí... y... al final no salió... no salió... lo dejamos un poco así... y bueno... se quedó ahí... luego... yo qué sé... con... Juan... un amigo mío... que... que toca el piano... que es... con el que también... quise hacer una canción... para Ucrab... y tuvimos problemas... con eso... por... por grabar el piano... con el micro... y no sonaba del todo bien... y... y... entonces... quisimos hacer... Juan... hace muy buenas canciones... también... toca la guitarra... y... 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 hay una canción... que se llama... El reggae del vulgo... que... mira... si no sale ahora... espero que salga... dentro de poco... para la próxima maqueta... pero... vamos... tenía... estaba contando... con Soren... un chaval de Colme... Alejandro... también... para hacer... hacer música... porque... ese ha sido el problema... el principal problema... que es... muy complicado... hay que invertir... en un estudio... y... y... pues... ya... se superó un poco... las limitaciones... y... pero bueno... yo... espero tenerlo... para... en un futuro... espero no muy lejano... poder... poder hacer cosas... con música... original... ponte guantes... y metes... el dedo en la mierda... y protégete... porque se van a aprovechar... de ti esos cerdos... la vida... te la cardas... a tu modo... pero dime... que has pensado hacer... si te quedas sin cuerpo... bueno... ahora mismo no tengo... no tengo fechas... ni nada... pero... vamos... hay que estar atento... a... a las redes... un poco... de botellas vacías... y tal... Harper... Harper organiza... les mola organizar... los conciertos... está... se mueve mucho... con eso... eh... Ali también... Bifo... organiza... está organizando... y... y Dani... próximamente... en la caravan... va... la semana que viene... me parece... va a estar ahí... dándolo todo... y vamos... luego... en las redes... a que te acabas enterando... de todos los conciertos... que van saliendo... yo también... por lo menos... voy... voy dando visibilidad... y... para estar atentos a ello... todo por la bebida... antes que por la patria... tu superhéroe... con copa... no con capa... ha pasado hoy un tiempo... y sigo con tu sponsor... patrocinas mis borracheras... mis resacas... en cuanto a proyectos grandes... eh... me lo voy a tomar con calma... yo creo que... hasta que me vuelva a salir... la vena... de... de querer hacer algo... eh... pero... a nivel personal... no... no voy a parar... estoy... siempre estamos activos... yo de hecho no he estado a dejarlo... estos años... y... es verdad que quiero descansar un poco... pero... tengo ganas de hacer más... o sea... tengo... eh... con las botellas vacías... más vídeos... ponerme un poco... a aprender de... sobre todo... a... a editar... a hacer... a progresar... técnicamente... y... y... sí... seguiré... seguiré haciendo cosas... llego bebido a la prueba de sonido... y digo amigos... el bolo va a estar divertido... por un segundo pensé que estabas conmigo... bueno a ver... el sueño pues mira... sería... ser rico... no... no hombre no... que... el progreso yo creo sobre todo... eh... y no ser rico... pero... la verdad me haría ilusión... ese sueño... eh... que tenemos algunos... de... de... meternos de lleno en esto... eh... lo que viene siendo... vivir de ello... ¿no? al menos si no es vivir de ello... comer de ello... o tomarme un cafetín... por ello... o pagarme las litros con ello... o sea... pero... sí que me gustaría... moverme en un entorno... llegar un día y... y... ponerme a... dedicarme a... hacer música... a grabar música... a hacer proyectos audiovisuales... y todo eso... me gustaría la verdad... meterme... meterme en eso... así que... hay que echar... hay que echar tiempo... hay que echar tiempo... para conseguir... Hueso aprendido con los daños... monada... si vas a comerte el mundo... mastica con la boca cerrada... me enciendo uno... a la salud de mi jefe... me pongo a contar compases... y me escribo alguna frase... a la que llega a casa... siesta... para arreglar el desfase... y una paja... de las que ya no se hacen... de las que ya no me haces... otro vaso vacío... y me apalanco... me dan las cinco... y yo preguntándome... con quién estarás en tu cuarto... cualquier día lo parto... contigo me rendí... pero no pararé... hasta que cante mi letra... por lo alto...